¿Qué es el caso de economía creativa? ¿Qué es el caso de economía creativa? ¿Qué es el caso de economía creativa? Lo que hacen es traducir obra creativa, que es obra industrial, quiere decir que tiene tanto derechos patrimoniales como derechos de autor. Y el asunto es, ellas lo que hacen es traducir esta obra y vertirla al espacio público. Me gustaría decir al dominio público, pero justamente ese es el problema, no lo están llevando al dominio público. ¿Por qué son ellas mujeres? ¿Por qué me refiero a ellas como un grupo de nuevas agentes? Porque son realmente puras, son solo mujeres. Porque se dedican, lo que a ellas les gusta es literatura romántica juvenil. Su queja, la gran queja de ellas es, bueno, mientras que en el mundo anglo se generan 20, 30 sagas al año, se traduce en español o en español se traducen apenas dos o tres, no hay unas muy comerciales, son probablemente las que menos quieran leer. Ellas cuando se encontraron con este dilema, pues nosotras somos fanáticas de la literatura romántica y las industrias editoriales no nos están dando en español lo que queremos, pues la respuesta era muy sencilla, pongámonos nosotras a traducirlo y editorializarlo. Es muy impresionante el trabajo que ellas tienen porque si alguien ha tenido una experiencia con trabajo editorial, uno sabe, cuando le ha tocado estar ahí, sabe lo que puede llegar a ser. Llegan a ser procesos muy lentos, procesos muy burocratizados, que del borrador a la parte final haya seis meses de diferencia, es un problema siempre, los costos, estas cuestiones. Y ellas tienen una forma de trabajo, un modelo de trabajo que es impecable. Yo digo que estamos hablando de programs, una de las categorías que yo utilizo para poder trabajar estos programs, que quiere decir que son amateurs con estándares profesionales. En este sentido son gente que hace cosas de manera completamente por voluntad, que le gusta, pero que lo hace a estándares de trabajo a lo que lo haría un profesional. Estamos hablando, digo, de personas de entre 16 y 21 años, a lo mucho, pero vemos, por ejemplo, que su calidad de inglés, su calidad de escritura, su calidad de redacción, su calidad de editorialización, su calidad de edición en términos de diseño editorial es altísimo. ¿Cómo mantienen ellas esto? Lo hacen todo juntas y no generan equipos de trabajo. Por ejemplo, en este caso, alguien quiere entrar al grupo, que es una red, esto es una cuestión que está en internet, de hecho, ahí se han cambiado varias veces ya de dominio por cuestiones obvias. Y ellas se ponen a decir, yo quiero traducir, ok, se envía una prueba, la chava envía una prueba y se califica colegiadamente. Le dicen, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué no? O te falta tantito más. En un caso se puede hacer que, por ejemplo, ellas digan, sí, te tomamos como traductora, tienes un nivel muy alto, muy bien, entonces la pasan a la parte de traducción. Mientras que, por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué no eres buena todavía? Te falta tantito en traducir, pero eres muy buena redactando. Se le ofrece pasar a la parte de redacción en lo que puede integrarse en un momento dado, por ejemplo, a la parte de traducción. Y así, ¿no? Por el estilo es este, hay varios equipos, staffs les llaman ellas. Hay staffs de traducción, hay staffs de redacción, hay staffs de corrección, hay staffs de editorialización y de diseño. O sea, también se diseña el producto. También hay otros staffs que se dedican, por ejemplo, a hacer los acervos. No solo eso, son repositorios donde toda la obra que se va traduciendo se va guardando, se pone a disposición, se le nombra, se ponen accesos. Entonces, como podemos ver, es un equipo de trabajo amplísimo, que trabaja colegiadamente. Es un equipo que, les digo, trabajan a niveles de amateurs, pero con unas calidades profesionales. O uno lee la obra y uno se da cuenta que está tratando con gente que tiene mucha calidad en la forma en la que hace su trabajo. Por ejemplo, en una de las cuestiones que yo me fijaba es los términos. Por supuesto, son gente que está desde San Diego, California, hasta la Patagonia y pasando del otro lado del charco. Muchas cuestiones en términos de léxico. Obviamente, el español cambia mucho. Bueno, pues incluso ellas trabajan una forma. Cuando están trabajando una obra, ellas trabajan que ciertos términos que van a aparecer a lo largo de la obra sean traducidos de tal manera. Y siempre se pone, por ejemplo, al final, se agrega un glosario, donde si alguien no entiende, puede encontrar la traducción directa a las distintas formas del español. O sea, este es un trabajo que implica cantidades de una persona a niveles altísimos. Es un nivel de implicación muy alto. Pero vuelvo, lo interesante de este asunto, lo que a mí me llamaba mucho la atención es, estamos hablando de gente que tiene 16 a 20 años, cuando el gran problema es que una parte muy importante de las industrias creativas hoy en día no se están dando cuenta de que tienen enfrente modelos de extracción de valor y de generación de valor sobre la obra que no están sabiendo explotar. Al revés, no sabemos que, por ejemplo, una de las grandes primicias de las industrias creativas es ponerle cortes y límites legales a la obra y a su consumo. Y eso, pues sí, en cierta forma va a mantener ahorita un cierto equilibrio. Pero a la larga, por ejemplo, estas personas que tienen hoy 16, 21 años, ellas ya están sabiendo cómo hacer gestión de modelos de extracción de valor cultural a los 16 años. Ahorita tienen 16, al rato van a tener 35. Están entendiendo la lógica de cómo financiar, de cómo hacer, de cómo dotarle de un valor agregado a la obra que las industrias culturales no están entendiendo. Hablo culturales de pronto y de pronto hablo de creativas. Entonces, sé que hay una diferencia, pero particularmente ahorita no solo es las creativas, es las culturales en general. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un tema de investigación importantísimo. Porque esto, aunque es un caso de estudio, es una cuestión muy particular. Esto lo podemos ir viendo. Si uno se asoma, hay gente que está trabajando con asuntos fonográficos, hay gente que está trabajando también en la industria editorial, pero con cuestiones que no es la literatura romántica. Por ejemplo, a mí no me interesa mucho, pero es donde lo puedo ver. Hay gente que está trabajando, por ejemplo, con traducción de obra académica. Hay quien está poniendo al alcance del lector en español obra de autores alemanes, de autores eslovacos, de autores checos, que uno no sabía ni siquiera que existían. Entonces, entre que sí y entre que no, el asunto es que estamos enfrentándonos a nuevos actores que están viniendo a estabilizar, al menos la forma en la que históricamente se venían financiando los modelos de la industria creativa hasta ahorita. Bien, muy interesante. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.